Vía aérea inferior, entonces, de acuerdo a lo que hablamos en la discusión pasada, me quieren ayudar un poco con esa parte, recordarme algunos aspectos relevantes del desarrollo del aparato respiratorio. A ver. ¿Qué podemos recordar entonces? Partamos de lo siguiente. Cuando uno habla de la formación del aparato respiratorio, sobre todo de Vía aérea inferior, parte del hecho de que ahí intervienen las tres capas terminativas, el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Y a su vez, allí interviene de cierta manera lo que tiene que ver con los ascos farínquos. Ya habíamos dicho el aporte de los ascos farínquos en lo que tiene que ver con los cartílagos de la laringe. Este es el aporte que hacen los ascos farínquos. También el aporte que hacen los ascos farínquos tiene que ver básicamente con los microstructores de la faringe. Es decir, los ascos farínquos realizan un aporte a la formación del sistema respiratorio, tanto en la parte superior como en la parte inferior, pero más en la parte, bueno, en la parte inferior de cierta manera, pero no tiene tanto peso. Después hablamos de la importancia que tienen las capas terminativas. Eso ya lo habíamos también dicho. ¿Quién me recuerda el aporte de las capas terminativas? Doctor, el endodermo va a dar el epitelio del tracto respiratorio, las glándulas del aparato respiratorio. El mesodermo da los músculos lisos, los cartílagos, el tejido conectivo y las pleuras. Y el ectodermo va del componente nervioso. El componente nervioso, perfecto. Entonces ya con esa salvedad vamos a comenzar entonces a hacer una discusión sobre quizás la parte más importante que tiene que ver con el proceso de la formación. En la discusión pasada nosotros habíamos hablado ya algo y era la formación de lo que tenía que ver con la tráquea. Bueno, ¿qué dijimos nosotros respecto a la tráquea? ¿No se alcanzan a ver eso ahí, cierto? Claro. Ya habíamos dicho entonces que el resplente endodérmico tubularingotraqueal viene del endodermo, tanto el epitelio como las glándulas. Y el cartílago de la tráquea, fíjense bien, una cosa es el cartílago de la tráquea, otra cosa es el cartílago de la laringe. El cartílago de la tráquea proviene, el cartílago, el tejido conjuntivo y el músculo de la tráquea derivan del mesénquino esténico circundante que lo rodea. Y lo habíamos visto y es que paulatinamente el endodermo que está representado por los esboces pulmonares se va introduciendo paulatinamente en el mesénquino asintiacente que es lo que creo que vamos a ver de pronto ahorita. Entonces aquí tenemos nosotros lo que son las yemas pulmonares, esto que está aquí punteadito, esto que está punteadito, es puro mesénquino asintiacente. Aquí tenemos en la parte posterior, aquí está la parte del esófago, aquí está la parte del pulmón, la yema pulmonar, recuerden que la yema pulmonar es de este origen. También endodérmico, doctor. También de origen endodérmico, correcto. Esto que tenemos acá, todo esto que ustedes ven por acá es lo que denominamos mesénquino asintiacente circundante, donde viene el tejido conectivo y donde viene la parte de los músculos, toda esta parte de acá. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros en esta primera fase con relación a esto? Ustedes ven que existen dos yemas bronquiales que se superponen y están separadas con una estructura que está vagante y llamada el tabique tractoesofágico, que inicialmente eran unos pliegues. Y esos pliegues finalmente se fusionaron y formaron el tabique tractoesofágico. Ese tabique tractoesofágico va a separar los bronquios del atraco, los bronquios del esófago, dejando lo que es el atraco y los bronquios en la cara anterior o dorsal y dejando el esófago en la cara posterior o ventral. Dijimos que la importancia de esto residía básicamente en el hecho de que cuando se hiciera llevar a cabo un proceso cualquiera, la tráquea no se ofrecia a comprimir del todo con los alimentos. Por esa razón el esófago está en la parte más posterior. La entrada a la tráquea está determinada obviamente por las cuerdas vocales, que se llaman de saber eso. En un principio, aparecen unas estructuras denominadas los conductos pericardioperitoneales. Los conductos pericardioperitoneales básicamente van a contribuir casi, o sea, a transformar posteriormente en lo que van a ser las pleuras. Recuerden que tenemos una pleura visceral, una pleura visceral y tenemos una pleura parietal. Ustedes ven acá el mesodermo somático que origina. ¿Qué pleura? La visceral, doctor. La visceral. Y el mesodermo somático origina la pleura parietal en este espacio que tenemos acá, señalando acá, y lo que corresponde al espacio pleural. Entonces, hasta ahí vamos. Entonces, recuerden que se va a ir de manera licotónica y se introduce en el mesenquima subyacente. Él va entrando y se introduce en ese mesenquima que está ahí. Se los puse. Por ejemplo, supóngase una masa cualquiera que sea. Esa masa grande que va a ser un pulmón va a ser el mesenquima. Y el mesodermo que van a hacer es como si cogiera mis dedos y los metiera adentro de eso. Así para que me lo entiendan. Entonces, un dedo se va a ir a la izquierda o todo se va a ir a la derecha y se van a ir viviendo paulatinamente para generar la cantidad de broncos que se van dando en el tiempo y de diferentes generaciones. Acá está entonces, de manera muy clara, endodermo. Acá está el mesodermo esplágnico. Y aquí tenemos lo que va pasando al lado derecho y lo que va pasando a la izquierda. Al lado derecho, ustedes saben que hay una división del bronco. En bronco o en su superior, medio e inferior. Y aquí tenemos bronco superior y bronco medio hacia el lado izquierdo. Si ustedes logran ver esta gráfica, si una persona, por alguna razón, ingiriese un cuerpo extraño y a la tráquea, ¿a cuál de estos dos lados creen ustedes que se diría y por qué razón? Si ustedes observan acá, si nosotros tratamos acá, una pasamos acá una línea, tratamos otra línea acá y otra línea acá. En términos de grados, ¿cuántos grados hay acá y cuántos grados hay acá en promedio? O mejor dicho, ¿cuál tiene mayor cantidad de grados? ¿El lado derecho o el lado izquierdo crece? ¿Ustedes acuerdan del transportador que abre mis tiempos también para medir los grados? Lo de los ángulos. El derecho, doctor. El derecho está más inclinado. El derecho. ¿Cómo se clasifican los ángulos? Agudos, recto. Un ángulo que es un ángulo recto. Y un ángulo que es una línea completamente plana. ¿Cuántos grados tiene? 180. En mis tiempos, 180 grados. Y hablamos de ángulos obtusos o no. Sí. ¿O no? Sí, doctor. ¿Y de qué otros hablamos? Ángulos obtusos y de qué otros ángulos. Hablamos de ángulos rectos. El llano. Ángulo llano, que es el de 180. Bueno, usted dirá, señor, ahora hay mucha aguada. Pero, muchachos, hay que saber algo más. No se puede saber solo de medicina. Hay que saber otras cositas que no hay. El señor, qué bueno hablar, sabe algunas cositas. Pero no. A eso yo no ni de medicina sabe. Bueno, no vinimos a eso. En concreto, entonces. ¿Qué quiero decirles con esto? Que un cuerpo sueño entra acá y se va a ir más hacia el lóbulo derecho. Más hacia, perdón, hacia el pulmón del lado derecho. Esa es la tendencia por la ubicación que tiene el bronquio fuente superior, medio e inferior, comparado con los bronquio fuentes del lado izquierdo. Listo. Se van más hacia ese lado. Aquí están. Muy clarito. Hablamos de la dilucación traqueal. En fin. Ya dijimos, entonces, lo que hay en el lado derecho, lo que hay en el lado izquierdo. El lóbulo superior, acá está. Lóbulo medio y el lóbulo inferior. Y aquí se ve el lóbulo superior, aquí se ve el lóbulo inferior. Mire cómo ellos van entrando y se van viendo de manera dicotómica. Se van dividiendo. Se van dividiendo. Esto es puro mesenquima, 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 mesenquima. Todo esto es mesenquima. Se hace necesario, entonces, de que tengamos claro que más o menos alrededor de la cuarta semana se forma la yema bronquial, que ya la vimos ahorita. En fin. Y ahí se van a formar los bronquios primarios o principales, que es el derecho y el izquierdo. Luego se van a formar los bronquios secundarios, que serían todos estos, los bronquios secundarios. Y finalmente, se van a formar los que van a ser los segmentos broncoalveolares. Y finalmente, los segmentos broncoalveolares, más o menos hacia la vigésima cuarta semana, hay alrededor más o menos de 17 generaciones de ramas bronquiales y de bronquíolos respiratorios. Debe dejarse claro que después del nacimiento, se desarrollan o se forman otras generaciones de ramas bronquiales. Lo que les quiero decir es que, sencillamente, al momento del nacimiento, no termina el desarrollo de los pulmones, sino que se hace después del nacimiento. También hay que dejar claro acá, una cosa muy importante sobre el epitelio de la tráquea, perdón, sobre el epitelio del pulmón. Este epitelio, recuerden que es un epitelio auxiliado simple, que puede pasar de colonar a cúbico. El epitelio que se vuelve cúbico en los bronquios respiratorios, posteriormente se va a continuar con lo que van a ser los sacos alveolares. Y esos sacos alveolares están tapizados por neumocitos tipo 1. Los neumocitos tipo 1, ¿qué son? Células epiteliales escamosas. Y los neumocitos tipo 2 son células epiteliales cúbicas, que juegan un papel importante en lo que es el proceso como tal que hemos mencionado de la maduración pulmonar, al cual nos vamos a ceñir ahora, posteriormente. Bueno, listo. Entonces aquí tenemos el proceso de maduración pulmonar. Entonces comencemos con ese proceso de maduración pulmonar. ¿Alguien me quiere dar una idea o me quiere definir, si lo leyó, a qué hace alusión la maduración pulmonar? Si a mí me preguntan, ¿qué es maduración pulmonar? Si ustedes le dieron y revisaron eso, ¿qué me pueden decir a mí de la maduración pulmonar? Díganme vos, varias cosas. Pues es como la capacidad que tiene el pulmón para respirar, pues sin ayuda, sin ninguna ayuda al momento de nacer. Será, bueno, más o menos. Quiero otra mucho más contundente. El desarrollo de los componentes que les ayudan al intercambio gaseoso de los pulmones. Bueno, esa nos acercamos un poquito más. Entonces la maduración pulmonar no es más que una serie de procesos o etapas que conducen realmente a la formación del pulmón y que se caracteriza en gran parte por la estructuración de la membrana alveolocapilar que va a facilitar el intercambio gaseoso. Eso es la maduración pulmonar. O sea, tiene un componente histiogénico y morbogénico importante en la maduración pulmonar. Y existen obviamente factores reguladores y moduladores de la maduración pulmonar. Esta maduración pulmonar entonces involucra diferentes etapas. ¿Qué se espera como resultado final de la maduración pulmonar? El resultado final de la maduración pulmonar, uno esperaría, es básicamente la formación de la membrana alveolocapilar. La formación de la membrana alveolocapilar, ese es el punto final, ese es la quimesa, el acústile, lo que pretende que se haga y que se realice por parte del pulmón. En esa maduración pulmonar entonces, repito, intervieron o hay una serie de fenómenos histiogénicos o fenómenos que tienen que ver con la histogénesis y otra serie de fenómenos que tienen que ver con la morfogénesis que finalmente traen como consecuencia la formación de la membrana alveolocapilar. Entonces vamos pasando por diferentes etapas que se van dando durante el periodo fetal hasta terminar ya con la constitución propiamente dita de eso. Debo de aclarar que durante el proceso normal, durante el proceso normal, nosotros no, o el feto, no realiza ningún tipo de intercambio gaseoso. Es decir, puedo mencionarles que el feto no lleva a cabo un proceso normal de respiración allá. Si hace movimientos fetales, pero no lleva a cabo un proceso de respiración como tal, puesto que no tengo un intercambio de gases, sino que los gases llegan directamente de la madre y pasan, llegan al corazón y del corazón se van hacia la periferia. No van hacia el pulmón, van muy pocas o mínimas cantidad de sangre al pulmón. El feto, entonces uno realiza un intercambio gaseoso, me refiero a nivel pulmonar, o sea, una respiración externa que cae. Él no hace respiración externa, mas sí hace movimientos respiratorios. Recuerden que la respiración externa es la que yo hago entre el alveolo y el capilar, el intercambio entre CO2 y oxígeno, y la respiración interna es la que yo hago realmente en la célula. Pero de paso valía la pena preguntarnos, bueno, ¿para qué será que la célula necesita el oxígeno? ¿Qué hace con el oxígeno en la célula? ¿Por qué la célula es tan amante del oxígeno? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El principal mecanismo, quisiéramos decirlo de otra forma, o el principal elemento que tiene que ver con el oxígeno, es porque el oxígeno facilita la oxidación de los alimentos y produce energía. Por eso es que requiere respirar todo momento, reduce la energía permanentemente. Esa es la esencia. Entonces, ¿qué hace el oxígeno? Claro, lleva a cabo el proceso de oxidación de los alimentos. ¿La oxidación de los alimentos qué produce? Produce obviamente CO2, produce agua y produce energía. Yo no sé si ustedes salen de que vieron la bioquímica, tendrán claro lo siguiente. Cuando una molécula de glucosa se oxida, ¿cuántas moléculas de ATP produce? Esa es una pregunta muy sencilla. ¿Tres? ¿Cuántas? ¿Tres? Sí, no. Triste, me deja usted el señorito. En mis tiempos, como todo cambia, las cosas suben, las cosas bajan, con la pandemia, se producían por cada molécula 36 ATP. Hagan la cuentica. Yo creo que la doctora Randazzo de Iguales hizo la cuenta de eso. En algunos casos, 36 y en otros casos, 38. Por cada molécula de glucosa, se producía todo ese tipo de cosas. Bueno. Comencemos, entonces, con la etapa pseudoglandular. La etapa pseudoglandular, como ahí aparece, ocurre entre la semana 15 a 17, perdón, 5 a 17 o 5 a 16. Hay alrededor aproximadamente de 12 a 13 divisiones de las vías aéreas. ¿Qué caracteriza este periodo? A ver. La formación de bronquiolos terminales, doctor. Se caracteriza por la presencia de tubulos respiratorios, cubiertos por un epitelio columnar. Estos túbulos que están aquí están rodeados de mesénquinos. Pero tiene una característica muy importante, y es que en este periodo pseudoglandular de la semana 5 a la semana 17, no hay viabilidad fetal. ¿Por qué no hay viabilidad fetal en este momento? Porque, mire, que apenas estamos en el periodo de la histogénesis y de la morfogénesis. Se han formado estructuras, pero aquí nos falta la parte esencial. ¿Cuál es la parte esencial que le falta al periodo pseudoglandular, que sigue con los demás periodos? No hay la formación, no hay la interacción de vasos angíneos. Siempre les he dicho que la ambiología es como la ciencia, como la ciencia del coqueteo. Aquí siempre una estructura le coquetea a otra, siempre. Miren que ahorita, el ectodermo le estaba coqueteando al mesénquima, para poderse introducir allá. Ahora aquí, ¿quién le coquetea a quién? ¿La circulación a los pulmones, doctor? ¿O a los...? Le van a coquetear, pero en vez de la circulación, ¿cómo lo podemos llamar para no decir circulación? Pero estaba bien dicho. Los capilares. Eso, ¿el capilar a quién le coquetea? A los alveolos. A los alveolos, perfecto. Eso es lo que va pasando acá permanentemente. Mirada va, mirada viene de él, en fin. Pero ahorita vamos a ver cómo cada uno de los actores, en este caso el alveolo y en este caso el capilar, se van acercando para llegar al punto final, cuando les echan la bendición. ¿Cuándo será que les echan la bendición al alveolo y al capilar? ¿Cómo se llama esa unión fraterna entre ellos? Esto parece otra clase de otra cosa, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamará esa unión? Embran alveolo-capilar. Yo los bendigo y los declaro como membrana alveolo-capilar. Bueno, para allá vamos. Entonces, en el pedo seudo-gandular, ya dijimos la característica importante, un sistema de conductos aéreos, unos tubos respiratorios, que tanto les pone epiterio columnar de origen endodérmico, pero que esos tubos están rodeados por tejido mesenquimático y que no hay una relación, no se establece una relación entre capilares y entre alveolos. Por eso no es posible que sobrevida, por esa razón. Pasémonos al periodo canalicular. Este periodo canalicular se da entre las semanas 16 y la semana 27 de la gestación. Aquí hay un importante crecimiento, ¿de qué? De los tubos respiratorios. Aquí ya se pueden observar algunos bronquiolos terminales rodados por un mesenquima. Ese mesenquima que lo rodea está un poquitico más vascularizado. Los bronquiolos terminales y los capilares comienzan ya a establecer un contacto con los capilares. Ahorita vemos la gráfica. Y ese contacto con los capilares va a constituir la membrana alveolocapilar. Y más o menos hasta la semana 23 para algunos se inicia la producción del surfactante. Entonces, en la etapa canalicular cada bronqui origina dos o más broncos. ¿Qué suele ocurrir aquí? Que ya en esta etapa canalicular se ha comenzado a formar la membrana alveolocapilar y comienza la producción del surfactante pulmonar. Este surfactante pulmonar que hacemos, saludan acá nosotros, surfactante. ¿Cuál es el fin primordial? Y de paso, ¿quién produce el surfactante? Lo producen los neumocitos tipo 2 y el fin es vencer la tensión superficial principalmente. Bueno, ¿y qué quiere decir eso? A mí siempre me dicen vencer la tensión superficial y yo quedo como en el aire. ¿La tensión superficial es? Dígame. ¿Cómo es eso? Doctor, es una fuerza que se genera a partir del agua que está rodeando la capa interna de los alveolos. Eso, ¿y entonces qué pasa? Ahí vamos bien. Tiende a colapsarlos porque ellas se atraen... Es lo más sencillo o es una bomba. Una bomba que tiene un poquitico de agua adentro, entonces las paredes de la bomba quedan colapsadas entre sí. ¿Qué hace el surfactante? El surfactante se puede disminuir la tensión superficial para que cuando llegue el aire el alveolo se pueda distender un poco más fácilmente. Yo no tengo surfactante. Si no hay surfactante, las paredes de los alveolos quedan mucho más colapsadas y habrá que hacer mucho más presión y mucho más fuerza para poder lograr abrir los alveolos. Eso es lo que suele suceder entonces con relación a lo del surfactante. ¿El surfactante qué tipo de sustancia es? Está principalmente formada por fosfolípidos. Son fosfolípidos. Los fosfolípidos son acciones entre fosfatos y lípidos. Fosfolípidos, eso es. Esa es la acción que genera en parte el surfactante. Bueno, eso tenemos en el periodo canalicular. Entonces, tres procesos. Uno, un primer proceso que se establece el contacto entre los bronquíolos y los capilares. Entonces, se forma la membrana del velo capilar. Segundo proceso importante tiene que ver con la producción de surfactante por parte de los neumocitos tipo 2. Y un proceso importante hay que tener en cuenta acá es que aparte, es decir, que teniendo en cuenta lo anterior es difícil que se logre la supervivencia en este periodo canalicular. O sea, un embrión de 16 semanas o 17 semanas no es viable. Es incompatible con la vida. Entre más temprano pueda nacer, menos compatible con la vida puede ser. Bueno, vámonos al periodo de la que hemos denominado etapa sacular. Para algunos también llamada periodo de saco terminal que van a ser de 24 semanas hasta el nacimiento. ¿Por qué se caracteriza este periodo sacular? Aquí tenemos tres aspectos. El primer aspecto, ¿cuál es? Que hay un importante incremento de los sacos terminales. Segundo elemento importante de la etapa sacular pues ya se bien se los dije ahorita. Hay un fenómeno muy importante alrededor de esto y es que hay un cambio de epitelio. Este cambio de epitelio tiene que ver con la formación de células planas y células cúbicas. Y otro elemento importante alrededor de eso es que hay un fenómeno como de adelgazamiento de los sacos terminales. Es como lo que va surgiendo producto de todo su estímulo. Entonces se adelgazan los sacos terminales ¿para qué? Para poder darle mayor viabilidad a la membrana alveolocapilar. Recuerde que yo puedo tener un engrosamiento de la membrana alveolocapilar. ¿Y por qué es importante este adelgazamiento? Porque va a permitir al momento del nacimiento un fenómeno característico que tiene que ver con la difusión con el paso delitos a través de la membrana. Ustedes recordarán que hay una serie de leyes importantísimas que tienen que ver con esta membrana alveolocapilar y que rigen sus procesos. Una de ellas ¿cuál es? ¿Cuál es? El principio de FIC. Alguien me quiera recordar que lo dieron en la fisiología ¿qué es eso del principio de FIC? Doctor, es que la difusión de un gas es inversamente proporcionada al espesor de la membrana. Ah, ya. Entonces, ahí opera el principio de FIC y operan otro tipo de principios y otra serie de leyes como las leyes de Alton que ya lo habíamos dicho entre otras cosas. Eso juega también un papel importante en el espesor de la membrana. Hay enfermedades que conducen a un aumento de la membrana alveolocapilar o si hay problemas con la difusión. El paso del oxígeno hacia el capilar es por difusión y el paso de CO2 del capilar perdón, del alveolocapilar también es por difusión. Puede ser que la difusión no es más que el movimiento de una sustancia o en este caso de un gas desde un sitio de mayor concentración a otro de menor concentración. Eso es lo que sucede con el fenómeno de la difusión que aquí es muy importante en el video por tener problemas con la difusión entre otras cosas. Entonces, eso suele caracterizar que eso ya le sucede también en esta etapa de la sacula a los neumocitos tipo 1 se adelgazan y terminan por así decirlo de desarrollar la membrana alveolocapilar. Así que termina perfeccionando. Al momento del nacimiento la membrana alveolocapilar ya permite el intercambio gaseoso. Pero queda claro que el intercambio gaseoso se da luego del nacimiento como para que eso quede lo suficientemente claro. Entonces, etapa sacular o etapa de periodo de saco terminal que sea desde la semana 25 hasta el nacimiento. Hay un cambio en el epitelio de las células de planas acúdicas. El epitelio de los alveolos se adelgaza. Se diferencian aquí, comienzan a verse en más neumocitos tipo 1 y tipo 2. Más neumocitos tipo 2 por aumentar más la producción de surfactante que es importante para llevar a cabo llevar a cabo este proceso. Lo otro que tenemos aquí que es importante señalar es que es posible es posible de pronto el nacimiento si se dispone de un área de cuidado intensivo neonatal o pediátrico para poder atender el recién nacido puesto que hasta este momento hay una inmadurez importante del sistema respiratorio y muchas veces no se ha producido la cantidad de surfactante necesaria. Entonces, cuando nace un bebé recién nacido al galaco cuando recién nacido lo hace en este periodo pues sobre todo en etapas muy tempranas muy alejadas del nacimiento la viabilidad que se tiene ha mejorado en la medida en que se le puede suministrar surfactante para tratar de acelerar este proceso que estamos diciendo de maduración pulmonar. Entonces, ese proceso de maduración pulmonar que así lo llamamos uno pudiera intervenir en él es decir una paciente que tiene 28 o 30 semanas de gestación que aún no ha terminado su gestación uno le puede acelerar el proceso de maduración pulmonar y ese proceso de maduración pulmonar se lo puede acelerar uno mediante el uso de los esteroides que espero que ustedes revisen de que se trata eso como los esteroides hacen que se lleve a cabo la maduración pulmonar como la aceleran de cierta forma nos pasamos ya a la etapa alveolar la etapa alveolar es una etapa ya posnatal que caracteriza esto que aquí ya tenemos la formación final de alveolos definitivos eso se extiende a más o menos hasta los 7 hasta los 8 años de edad obviamente hay formación de neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2 ya hacia este nivel ya los bronquios terminales se han dividido para formar neumocitos respiratorios en fin ya hay la formación de epitelio perdón momentito y Gracias. Gracias. ¿Listo? 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 Bueno. ¿Listo? Ahí. Entonces, ¿qué hay de importante en este periodo alveolar? Hay cuatro aspectos importantes en el periodo alveolar. Primero, este periodo alveolar se va a terminar en el periodo posnatal. Segundo, se van a formar alveolos ya definitivos propiamente dicho. Tenemos un buen número en los mucitos tipo 1 y en los mucitos tipo 2. Y hay una característica importantísima acá y es la formación de las famosas células claras o células epiteliales secretoras bronquiales. Así, la pared bronquial va a estar integrada por músculo liso, por fibras elásticas, por fibras de colágeno y fibras reticulares. Los alveolos están separados también ya en esta etapa final por tabiques interalveolares, donde están los mucitos tipo 1, los mucitos tipo 2, las células endoteliares, entre otras, y las células intersticiales. Más o menos hacia este nivel del lastimero tenemos entre 20 y 50 millones de alveolos. Ya normalmente nosotros en el desarrollo de un individuo más o menos contamos entre 300 y 800 millones de alveolos con una superficie más o menos equivale a 75 metros cuadrados. Bueno, hasta aquí hay alguna inquietud, hasta aquí hay alguna pregunta con relación a eso, en fin, cuéntenme en a ver. Ya está claro lo de los periodos, ya hablamos entonces de las características propiamente dichas. Vamos a ver si por acá alcanza a verse. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Esa etapa alveolar, el periodo alveolar, se denomina solamente hasta el momento del nacimiento o, como usted dice, pues digamos, va más allá del nacimiento? No, la etapa sacula, bueno, la etapa alveolar, esa es la etapa que va, pues generalmente algunos la consideran que va luego del nacimiento. Va como en la etapa final y va prácticamente a la etapa alveolar, es más, algunos le llaman etapa alveolar o postnatal. Ya, como luego del nacimiento. Esa es la etapa alveolar. Que además, hasta como hace unos a los 7 u 8 años y se forman ya los neumocitos maduros. Es decir, que al momento del nacimiento no están formados por los neumocitos maduros. Aquí sí se dan luego de eso. Aquí lo que les decía aquí ahorita con esa gráfica, aunque no se ve como muy bien, aquí está lo del saco terminal. Y quiero que hablemos un poquito de lo que tiene que ver con el surfactante pulmonar. Pues ya dijimos que el surfactante pulmonar es producido por los neumocitos tipo 2. Y es modulada por hormonas como el cortisol, la insulina, la prolactina y la tiroxina. Esas sustancias, la insulina, el cortisol, la prolactina y la tiroxina. De alguna manera lo que hacen con estos neumocitos tipo 2 es haz. Es decir, que se estimula la producción de surfactante. Normalmente la producción de surfactante comienza a producirse entre la semana 24 y 28. Se considera que la semana 35 ya se ha producido la cantidad máxima de surfactante. Que es la que está lista y preparada para el proceso normal del nacimiento. Ya dijimos que el efecto importante del surfactante era disminuir la tensión superficial. Y obviamente de esa manera facilitar la expansión del alveolo. Este surfactante está compuesto aproximadamente más o menos en 90% de lípidos. Un 80-90% son fonscolípidos, un 10% de proteínas. Bueno, ¿qué quiero señalar acá? Quiero señalar lo siguiente. Y es, hay un defecto relacionado con la deficiencia en el factor surfactante pulmonar. Que suele presentarse en los niños prematuros. También suele presentarse en los hijos de madres diabéticas. Dando lugar a una patología que se ha denominado como enfermedad de membrana hialina. Entonces, para efectos concretos. La enfermedad de membrana hialina no es más que una enfermedad caracterizada por una deficiencia en la producción del surfactante. La enfermedad de membrana hialina la podemos ver nosotros, sobre todo en los recién nacidos prematuros y en los hijos de madres diabéticas. Cuando uno habla de un recién nacido prematuro, pues es aquel niño, aquel que está naciendo más o menos por alrededor de las 35 semanas. Y hablamos de prematuros estemos dependiendo la edad en que pueda nacer. Entonces, frente a esa circunstancia se ha creado, ya se ha hecho y se tiene un preparado desde el punto de vista pues farmacológico que corresponde al surfactante. En otras palabras, si un recién nacido prematuro nace y se considera que es viable, a ese recién nacido prematuro se le puede aplicar el surfactante. ¿Para qué? Para contribuir al desarrollo y a la mayor producción del surfactante para que se facilite de cierta manera el intercambio gaseoso y se disminuya la contención superficial. Eso hacemos con el recién nacido. Pero antes de que nazca, podemos acelerar la maduración pulmonar en la madre aplicándole cortisol. El cortisol es un tipo de esteroide y de alguna manera de ellos han hablado de ese tipo de sustancias que tienen multiplicidad de funciones. Los esteroides sirven para muchísimas cosas. Gracias.